aquí tenéis la familia de cibergy que esto lo caña de lleguen los más altos de gama que hay en la casa cineti aquí opuestos tres versiones cañas muy finas o he puesto la versión de 60 180 otra de 80 150 y otra de 80 180 gramos anilla en k w fuji en las tres versiones corta la red de fuji caña muy fina de un solo tramo así evita la rotura caña que no pesa prácticamente nada espectacular caña para pasear y guinders de barco podéis elegir la opción que que os más guste hay en tres acciones está por ejemplo que es muy finita la más chiquitita está el fabricante nos dice que aguanta cinco kilos en vacío caña que lleva un carbono de 40 toni carbono de máxima calidad y la verdad que tiene una pinta tremenda